Bueno, yo creo que a nivel general en estos momentos todo el foco político está en Madrid, en la política de Madrid y es algo que se ve cada jueves en el propio Parlamento Vasco incluso, en los que de manera sorpresiva estamos teniendo sesiones parlamentarias muy cortas y prácticamente todos los partidos de ámbito nacionalista están más centrados en hacer política en Madrid que en hacer política en Euskadi. Y eso, bueno, pues también dice mucho de la situación política, de la anestesia que está sufriendo también, vamos a decir, que las posiciones soberanistas. Entiendo también porque el Partido Socialista dentro de su participación en los gobiernos está evitando que algún partido pues se vaya o se echa al monte y porque evidentemente estamos en un momento crucial en el que es determinante el papel y el trabajo que está desempeñando el gobierno de España en este caso. Bueno, ya que lo menciona precisamente, le sorprende por ejemplo la actitud proactiva de Euskadi Riabildu porque el Partido Nacionalista Vasco es tradición, ¿no? La participación ahí en gobiernos en Madrid. Pero tal y como se está comportando Euskadi Riabildu. Yo creo que Euskadi Riabildu probablemente esté en estos momentos en un ejercicio, en un proceso de ir llegando poco a poco a la madurez, ¿no? Porque en otros momentos de la historia de este país, pues bueno, pues su actitud, por desgracia, ha sido otra muy diferente, ¿no? Y al final han entendido que en la política se puede ser útil. Se puede ser útil, se puede aportar y de alguna manera también puede contribuir a construir y a no destruir que es a lo que se han dedicado durante muchísimas décadas, ¿no? Y también han entendido que es efectivo hacer política en Madrid y que eso puede contribuir a que un gobierno, en este caso el gobierno de España, pueda sacar adelante medidas que son fundamentales para mejorar la vida de la ciudadanía, ¿no? Para subir el salario mínimo interprofesional, como lo está haciendo el Partido Socialista, que cogió el salario mínimo en 700 euros y ya lo ha situado en 1080. En fin, para subir las pensiones, para aprobar algunas leyes que son muy importantes para el desarrollo del futuro de este país. Por desgracia, en otros momentos no hemos tenido el acompañamiento o la colaboración de los partidos nacionalistas y soberanistas, como por ejemplo en la aprobación de la reforma laboral, que se ha demostrado aquí en Euskadi también, que es muy efectiva y que está dotando a la sociedad de empleo estable y de calidad. Pero bueno, yo prefiero quedarme con lo positivo, ¿no? Creo que es un momento muy importante, determinante para el futuro de toda la ciudadanía y yo me quedo con la parte positiva, ¿no? Con esa sensación de que hay partidos de diferente cultura política, pues que están aunando sus esfuerzos con el gobierno de España, liderado por el Partido Socialista, para mejorar la vida de la gente. Y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar y creo que esa es también la base de la buena política. Bueno, hombre, la política, si es cierto que luego genera tensiones entre las formaciones políticas que tienen distinto signo. Pasaba también en el gobierno vasco, ¿no? Pelillos a la mar, ya con respecto a las tiranteces con el PNV. Yo creo que en todo momento nosotros hemos sido tremendamente leales a nuestro programa de gobierno, a nuestro acuerdo de gobierno, lo cual no quiere decir que en algunos momentos discrepemos cuando entendamos que las cosas nos están haciendo bien, nos están tomando posiciones que desde luego no se corresponden, no se comparten con las que nosotros defendemos, ¿no? Y eso creo que es cultura democrática y creo que es un ejercicio de transparencia que debemos a la ciudadanía, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Es decir, yo creo que es sano que aunque dos partidos que conforman un gobierno estén compartiendo una hoja de ruta muy clara en base a un acuerdo de gobierno que tienen firmado, que en algún momento se discrepe, ¿no? Y sobre todo que se discrepe en cosas muy diversas, muy diferentes, del ámbito nacional, del ámbito vasco. Yo creo que eso también da buena muestra y creo que pone en valor también la importancia y la relevancia real que tiene un acuerdo entre diferentes como el que tenemos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Yo creo que la discrepancia es buena y sobre todo eso también pone de manifiesto que el Partido Socialista de Euskadi prácticamente es muy sano. El problema está que estamos a la vuelta de unas elecciones y ya se sabe lo que perturban las elecciones y el buen ambiente. Sí, siempre se perturba y siempre se tensiona, pero bueno, no creo que en el caso de las discrepancias que hayamos podido tener o que haya podido expresar el Partido Socialista eso atienda a que estemos cerca de unas elecciones porque desde luego desde que yo soy secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra lo he venido haciendo desde el minuto uno. Pero se han dicho cosas fuertes, ¿eh? Se han dicho cosas que se tenían que decir porque hay momentos en los que precisamente ha habido partidos que han intentado utilizar algunas cuestiones con tinte electoralista, ¿no? ¿Lo del macocento de refugiados es una decisión? Pues por ejemplo, y de hecho intentando confundir, intentando dar una versión que no se ajusta a la realidad, ¿no? Mezclando migrantes con refugiados y dando una versión que desde luego no se ajusta a la realidad, diciendo que no ha habido comunicación, que no ha habido transparencia cuando el propio ministro ha estado tanto con la consejera como con el Endacari. En fin, yo creo que hay momentos en los que hay que saber distinguir cuando uno es consejero y cuando uno es candidato a una alcaldía, ¿no? Y mezclar las cosas, pues hay veces que traen este tipo de cuestiones. En esa misma silla estuvo antes de ayer, precisamente, la consejera, todavía consejera, y luego será la candidata del Partido Nacional de Estabasco, la alcaldía de Gasteiz, y seguía hablando, bueno, pues de lo que le parecía incomprensible, ¿no? Que no había tenido respuesta por parte del consejero Escribá, del ministro Escribá. Eso me consta que no es cierto. O al menos no ha habido aclaración suficiente. Me consta que no es cierto, porque me consta que el ministro le ha remitido una carta a la propia consejera en la que se aclara absolutamente todo y ha existido una transparencia en todo momento. Lo que pasa es que esto lo han intentado utilizar de manera absolutamente electoralista. Yo entiendo el nerviosismo del PNV, ¿eh? Yo entiendo que tendrán encuestas, pues que evidentemente no le dan los resultados que ellos desearían, y esto lo digo porque nosotros también tenemos la nuestra, ¿no? Y la nuestra también dice lo que dice... ¿Se refiere a la alcaldía de Gasteiz? Sí, claro, por supuesto, y la nuestra nos dicen, pues que tenemos serias opciones de tener la alcaldía de Vitoria, ¿no? Yo entiendo ese nerviosismo, esa inquietud, en fin, todos nos ponemos un poquito nerviosos cuando llegan las elecciones municipales. Lo que no se puede hacer es confundir e intentar mezclar. Yo en este sentido tengo la conciencia muy tranquila, dije lo que tenía que decir, puse pie en pared en una versión que no se correspondía con la realidad, porque creo que Euskadi siempre ha sido una sociedad solidaria, una sociedad acogedora, y en este caso ese centro está concebido para acoger a refugiados, ¿no? A refugiados políticos que huyen de situaciones tan complicadas como la guerra de Ucrania, ¿no? No podemos estar constantemente apelando a la voluntad y a la solidaridad de la sociedad. Nosotros como gobierno, nosotros como instituciones, tenemos que tener las herramientas suficientes para que cuando se produce una situación como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo en Ucrania, tengamos las herramientas necesarias para poder acoger a esa gente, para poderlas acoger, para poderles dar un tratamiento específico, individualizado, para poderles dar una formación y para poderles dar una oportunidad para que puedan desarrollar su proyecto de vida en Euskadi y así también aprovechar esa circunstancia para generar riqueza en nuestro país. Ese es el objetivo, ese siempre ha sido el objetivo, intentar dar una versión que no se corresponde con eso es de alguna manera faltar a la verdad. Sí, dice por haber mezclado igual migrantes con refugiados, etcétera, ¿no? Con los distintos comportamientos que hay, porque el gobierno de... A ver, el Endakari Ñugurcullu siempre se ha manifestado a favor de procesos de integración, etcétera, de la migración, ¿no? Claro, lógicamente. Lo que no se ha dicho es que existió una llamada de Jonán Fernández en su momento, al entonces delegado del gobierno Jesús Loza, solicitándose ese mismo centro, precisamente sí, para hacer un centro para inmigrantes, ¿no? Cosa que ahora eso no es así. Ahora ese centro se concibe para la recepción y para darle un tratamiento y una acogida adecuada a los refugiados, ¿no? Yo creo que, atendiendo al carácter solidario de Euskadi, está muy bien que apelemos a un modelo que, de momento, creo que está por definir, porque desde luego en el seno del gobierno no lo hemos definido y desde luego no se trata constantemente de apelar a la solidaridad individual de los vascos y de las familias de Euskadi. Creo que en una sociedad madura, con instituciones maduras como las que tenemos en Euskadi, las respuestas las tenemos que dar en primer lugar desde las instituciones y si hace falta un centro de ese tipo, desde luego el Partido Socialista estará del lado de esos refugiados que se merecen también tener unas condiciones de vida y una oportunidad, creo que también aquí en Euskadi. Por cierto, hablando de solidaridad, ahora sí que, de nuevo, ¿no? Tenemos que abrirnos a esa solidaridad con Turquía y con Siria, especialmente con Siria, pues porque es que ahí sí que se nos vienen amontonando los problemas, ¿no? Sí, sí, se suele decir en el refranero castellano que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y la verdad es que lo que está viviendo Siria pues es un drama constante, ¿no? Y desde luego hay que apelar, por supuesto, a la solidaridad internacional y a todos los instrumentos que tenemos para hacer frente a una situación de emergencia como la que están viviendo ambos países, ¿no? Creo que es una situación crítica, dramática, creo que un fenómeno natural de este tipo evidentemente siempre nos pilla desprevenidos. Por supuesto es inevitable cuando se producen, pero desde luego una vez que se han producido tenemos que responder inmediatamente y desde luego poner cada cual de su parte para intentar ayudar y colaborar con esos dos países que en estos momentos están viviendo una situación tan complicada. Bueno, voy a ir de nuevo al Parlamento Vasco porque, bueno, días y días también se habla, por ejemplo, dentro de Osaquidecha, ¿no? Bueno, del Partido Socialista, ¿qué opinión tiene de lo que está sucediendo dentro de Osaquidecha? Vamos a ver, nosotros desde luego tenemos muy clara que la situación es una situación muy delicada y nosotros en el seno del Gobierno evidentemente expresamos nuestra preocupación y desde luego lo hemos dicho públicamente en todos los debates parlamentarios y también en los medios de comunicación que evidentemente tenemos que poner todos los instrumentos necesarios para tener la mejor sanidad posible. No se trata única y exclusivamente de una cuestión de inversión porque Euskadi es una de las comunidades o la comunidad autónoma que más invierte por habitante en sanidad, sino en cómo se gasta. Yo creo que en estos momentos estamos ya en una fase en la que probablemente el modelo sanitario que tengamos en Euskadi esté empezando a agotarse. No quiero decir que tenga síntomas de agotamiento porque evidentemente los tiene. Después de una pandemia se ha demostrado que nuestro sistema también tiene costuras y esas costuras pues han quedado a la vista y eso evidentemente nos preocupa, nos preocupa mucho. Lo hemos dicho por activo y por pasiva que la atención primaria es una prioridad y que desde luego necesita reforzarse y en este sentido nosotros en el programa de gobierno lo incorporamos y se ha aprobado también el Consejo de Gobierno Vasco el incremento de profesionales para atender a esa atención primaria en nuestros ambulatorios. Entendemos también que desde luego tenemos que replantearnos un nuevo modelo sanitario. El Partido Socialista ya está trabajando en un modelo sanitario que no sea exclusivamente sanitario. Creemos que tenemos que ir a un modelo sociosanitario en una sociedad cada vez más envejecida con un reto demográfico muy importante en el que desde luego el papel de la sanidad y de los servicios sociales van a ser claves para que este país siga desarrollándose y siga siendo un país competitivo. Nosotros siempre decimos que vamos a estar o vamos a intentar estar en la vanguardia en la propuesta de políticas que evidentemente vayan en esa línea. Pero desde luego hay que atender a lo inmediato, a lo urgente y desde luego tenemos dos retos que son importantísimos. El primero, desde luego reforzar la atención primaria y el segundo, desde luego también dar unas condiciones laborales óptimas a nuestros profesionales para reducir también las listas de espera y desde luego para que tengamos un cuerpo médico, un cuerpo sanitario que desde luego vea en Euskadi un lugar óptimo en el que desarrollar su profesión y desde luego que no tenga tentativas de irse a otros lugares. Yo creo que son dos retos, dos objetivos que tenemos que afrontar desde luego con muchísima seriedad. Se está haciendo ya, se está reforzando ya la atención primaria pero desde luego eso no es óbice a que nosotros también seamos críticos o autocríticos en este caso con la situación que estamos viviendo en la sanidad pública. Creo que es un puntal de nuestro estado de bienestar y en ese sentido tenemos que hacer todo el esfuerzo que esté en nuestra mano para reforzar esos ámbitos, el urgente, pero desde luego también para repensar e irnos a un modelo de futuro que bajo mi punto de vista ya casi está tocando a nuestra puerta. Cuando habla de recursos humanos, por ejemplo, que son necesarios, eso no pasa por asumir las competencias del MIR, por ejemplo, como el Parlamento dijo ayer. No, porque desde luego todos teníamos muy claro que eso no iba a solucionar absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer desde luego es, como decía, tener unas condiciones laborales para nuestro cuerpo sanitario que sean óptimas y que no vean mejores condiciones en otras comunidades autónomas. Y ahora si nos comparamos, pues en muchos casos evidentemente hay circunstancias que hacen que haya profesionales de la medicina que decidan marcharse porque las circunstancias o las condiciones laborales de Euskadi no les parecen competitivas. Yo creo que esas condiciones hay que apuntalarlas y desde luego Euskadi tiene que volver a ser un ejemplo de modelo sanitario para el resto del país. Ese creo que es el reto, recuperar la posición histórica que ha tenido siempre Osaki Decha y trabajar desde luego para tener la mejor sanidad pública posible que desde luego que hay en el reto, el reto desde luego está en apuntalar nuestros servicios públicos y especialmente nuestra sanidad pública. Y para eso necesitamos recursos y el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco van a empezar a hablar de algo que, bueno, siempre queda casi casi en un limbo, como es la reforma fiscal. Sí, la primera reflexión que tenemos que hacer a la hora de afrontar una reforma fiscal es qué servicios públicos queremos para el futuro. Porque en base a esa definición de los servicios públicos que queremos para el futuro tenemos que basar y tenemos que definir nuestra fiscalidad. ¿Ustedes tienen claro lo que se debería negociar? Sí, claro que sí, claro que lo tenemos claro. De hecho, en algunos momentos ya lo hemos puesto encima de la mesa, hemos puesto reflexiones y propuestas que desde luego las tendremos que madurar y que las tendremos que debatir entre ambos socios de gobierno, como es la fiscalidad verde, los incentivos fiscales para crear empleo estable y de calidad, en fin, ayudas al emprendizaje. Es decir, yo creo que hay un ámbito muy importante en el que desde luego podemos trabajar incluso también políticas fiscales relacionadas con las políticas de alquiler en vivienda. Yo creo que tenemos un campo de acción muy grande. Lo que está muy claro es que la reforma fiscal que se realizó en el 2013 y que después ha tenido su reforma también en el 2018, desde luego está siendo efectiva porque los niveles de recaudación son muy buenos. Eso también es cierto que es porque la situación económica no es negra, como la ha apuntado la derecha española. Y la economía española está aguantando y además está aguantando con niveles de crecimiento muy importantes, de hasta un 5,5%. Hay empleo estable y de calidad gracias a la reforma laboral y la situación económica no es dramática, no es mala. Es todo lo contrario, es buena. Estamos creciendo, estamos avanzando, tenemos empleo, tenemos oportunidades. En fin, eso también hace posible que la recaudación sea una recaudación en positivo. A partir de ahora, como decía, tenemos que definir cuáles van a ser o qué servicios públicos, qué sistema público queremos tener en un futuro y sobre eso tenemos que definir una fiscalía. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años hemos estado incorporando nuevas políticas fiscales que han sido en momentos puntuales parches para corregir algunas cuestiones, otros momentos incorporaciones. Fruto, por ejemplo, de la situación política que estábamos viviendo, la situación económica, como por ejemplo puede ser el impuesto de solidaridad, el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto de sociedades en otros momentos de nuestra historia, ahora toca redefinir eso, ver qué resultados ha dado y sobre eso definir una nueva fiscalidad que soporte esos servicios públicos que queremos para ello. Sí, está hablando además de una recaudación positiva en estos momentos y teniendo en cuenta además que estamos en una época de coyuntura incierta cuando hablamos del panorama internacional. Sí, desde luego. Yo creo que la palabra que puede definir los últimos dos o tres años es incertidumbre. Es incertidumbre porque desde luego nadie sabe lo que va a pasar ni mañana ni pasado mañana. De todos estos años hemos aprendido que de la noche a la mañana nuestra situación da un vuelco. Viene una pandemia que nos encierra en casa. Cuando estamos saliendo de esa pandemia viene una invasión de Rusia a Ucrania que provoca una guerra, una crisis de suministros. Bueno, la política de alguna manera se ha basado en los últimos tiempos en la gestión de las sucesivas crisis. Pero creo que aquí a nivel nacional lo estamos haciendo no bien, sino muy bien. Estamos respondiendo con fortaleza y sobre todo tal y como dicen las instancias europeas el milagro español es posible. España está siendo un ejemplo en la puesta en marcha de propuestas y de políticas que desde luego son muy diferentes a las que puso el Partido Popular en 2008. Estamos haciendo posible que desde luego nosotros hagamos que la gente pueda tener un escudo social con el que protegerse, que nuestros pensionistas tengan sus pensiones revalorizadas, que los jóvenes tengan ayudas para el alquiler, para poder estudiar. Estamos yendo a políticas de igualdad en todos los ámbitos que desde luego están haciendo posible que los trabajadores y trabajadoras tengan un empleo más estable y de calidad, que nuestras empresas tengan ERTEs que puedan soportar ese empleo, que tengan PERTEs que hagan posible que nuestro país sea más competitivo, mire al futuro en cuanto a su tejido productivo, en fin. Yo creo que estamos siendo un ejemplo y se está demostrando que en situaciones críticas, que en situaciones muy delicadas, pues mira, ya no pasa como en otros tiempos que siempre mirábamos a Alemania. Ahora Alemania nos mira a nosotros y eso creo que tiene que ser un motivo de orgullo. Bueno, casi casi me ha cerrado el círculo, hemos empezado hablando de Madrid, lo he vuelto a cerrar haciendo referencia a eso. ¿Aguantará este año que le queda el gobierno de coalición en Madrid? No tengo la más mínima duda. No tengo la más mínima duda que aguantará y que incluso a pesar de las desavenencias y de que tengamos que corregir algunas cuestiones que autocríticamente digo que se han hecho mal, yo creo que ese gobierno de coalición por supuesto que va a aguantar y va a afrontar con muchas garantías las próximas elecciones generales. Eneco Andueza, secretario general de los socialistas vascos, gracias por compartir esta ruta con nosotros, que tenga buen día. Es que ricasco, buen gusto. Es que ricasco.